Hasta el cuarto piso del edificio consistorial llegaron profesores disidentes que actualmente se encuentran en paro en nuestra comuna para conversar con el director del Departamento de Educación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, Hugo Alegría, con el fin de poder dialogar sobre algunos temas que tienen relación con el movimiento. Según señaló la vocera del grupo Gloria Vegaso, la reunión que se estuvieron fue ventajosa y clarificadora con respecto a su gran preocupación, que es el recibir el pago de sus remuneraciones, las cuales dependen de la subvención que entrega el gobierno por las clases realizadas. Fue muy ventajosa, fue muy clarificadora, porque nosotros veníamos con una respuesta del Ceremi sobre nuestros pagos, que también es una de las cosas que como familia, como todo, necesitamos nuestros pagos que nos aclararan, porque estaba la duda si este mes y el Ceremi dijo que estaban los dineros de la subvención y que nos correspondía el pago, y el señor Alegría nos dice exactamente sí, porque también está el señor alcalde apoyándonos a nosotros. Hugo Alegría, en tanto, señaló que el ministerio entrega la posibilidad de que a través del calendario de recuperación se puedan otorgar de igual forma las subvenciones. Hay un calendario de recuperación emanado de la Secretaría de Ministerio de Educación, que es la resolución 60969, y que nos invoca, nos implica, ¿cierto?, para realizar las correspondientes recuperaciones frente a los días perdidos. Con eso nosotros podemos asegurar que la subvención general llegue a todos, llegue a la corporación y, por supuesto, se han pagado las liquidaciones de ellos. Eso emanan de las políticas del Ministerio de Educación, que tiene que ver con la ley subvención general de subvención, la ley de subvención general, en la cual nos permite a nosotros, frente a los días no trabajados, elevar en la misma plataforma un calendario de recuperación y, con eso, permitir que sí, efectivamente, esas clases después van a ser recuperadas, pero sí permitir que los profesores reciban sus emolumentos. Este programa de recuperación, según señaló Alegría, es el que permitirá poder terminar y cerrar el año escolar, recuperación que dependerá de cada liceo o colegio, considerando que actualmente hay 14 establecimientos educacionales municipalizados que están con clases normales, de los cuales 6 nunca se fueron a paro. Las recuperaciones son todas, todas con variables diferentes, cada escuela tiene una característica muy marcada, algunos más días, otros menos días, otros que no tienen, que están trabajando, en fin, por lo tanto, los calendarios están hechos todos a la medida de cada establecimiento, por lo tanto, no tienen una medida estándar, un modelo formal, un formato, por decirlo así, sino que cada uno tiene un calendario diferente y tiene que cumplir la cabalidad, según las indicaciones emanadas, en este caso, de la Ceremia de Educación. Debido a esto, es que algunos establecimientos educacionales saldrán de clases en la fecha normal, mientras que otros podrían recién estar saliendo de clases a mediados de enero. Frente a estas situaciones, que el director de Educación recomendó a los padres ya apoderados consultar por la situación del establecimiento donde su hijo o hija esté estudiando, para que tenga más claridad sobre este tema. ¡Gracias!